¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Elche, Sporting de Gijón, empate a cero goles, un punto para cada equipo y avanza el calendario. Sinceramente no tenía pensado hacer este vídeo, básicamente porque no pude ver el partido al 100% y ahora os explicaré toda la movida, pero muchos de vosotros quisisteis que a menos dé una opinión de lo que sí se pudo ver o de lo que sí que pude ver, así que vamos a ir con ello. Pero antes tengo que deciros algunas cositas para que tengáis ahí el tema candente. Lo primero, ¿por qué no vi el partido? ¿Por qué no pude ver bien el Elche Sporting? Pues por esto que estáis viendo aquí, ¿vale? En este blog que nos hicimos este fin de semana en Madrid. Nos fuimos a la final de Copa Libertadores 2018, River Plate, Boca Juniors, superclásico. O sea, impresionante, la verdad que creo que es de los partidos más acojonantes que viví en lo que llevo de vida. O sea, algo de locos. O sea, una final de Libertadores, un superclásico, lo juntas y es que sale ahí una bomba en el mundo del fútbol. Creo que es una cosa única. Y bueno, pues lo quise compartir con vosotros, así que tenéis un vídeo que os dejo abajo en la descripción y aquí apareciendo con una tarjetina. También tengo que deciros que, bueno, lo que pude ver del partido en directo fue desde el móvil, ¿de acuerdo? O sea, era mientras hacíamos la cola de acceso al Bernabéu, pues iba con el móvil viéndolo ahí por Vodafone, ¿no? Iba viendo el partido, pum, pum. Cuando no se cortaba, porque había saturación de gente y claro, cuando hay mucha gente junta, la cobertura va mal. Eso pasa cuando estás en el molinón. Mismamente al descanso, que todo el mundo se ponga a tirar de móvil, pum, el móvil no va. Pues ahí lo mismo, porque era una cola de la virgen y había una pila peña que flipas. Además, había zonas que nos quedábamos todos sin móvil. O sea, debía haber unos inhibidores de frecuencia o cualquier movida. Cuando pasaba el helicóptero por encima también petaba. O sea, de locos. Yo ya no sé si era por cuenta de que había mucha gente o porque había algo que hacía que la frecuencia fuese mal. En cualquier caso, sí que, pues en el mismo blog, podéis ver cómo reacciono al penalti de Blackman, ¿vale? Entre otras cosas que no subí. Pero bueno, también estuve viendo... Porque, por ejemplo, se me cortó justo cuando el penalti de ellos vi que hizo penalti Cordero. Que bueno, penalti, vamos a hablarlo luego. Y bueno, pues justo, por ejemplo, ahí se me cortó. Y tenía que estar actualizando. Y digo, ¿qué? ¿Marcaron gol? ¿No marcaron gol? Bueno, una chiflada de la virgen. Otra cosa que os digo, porque muchos me estáis diciendo, Lopi, ¿por qué no hacéis directos ya? Hermanos, los estoy haciendo en Twitch, ¿vale? Os dejo abajo el canal y muchos de vosotros no os enteráis, pues, ¿por qué no me seguís allí? Seguidme allí. Yo os aviso igualmente por Twitter y por Instagram, que también lo tenéis abajo. Pero si me seguís en Twitch, pues ya os manda el aviso Twitch, ¿vale? Y también muchos me decís, Lopi, ¿por qué yo no puedo tener Twitch Prime? A ver, os dejo abajo un link que encontré de una información que salió ahora para los que seáis Vodafone. Si os interesa y si os sirve, pues echar un ojo, porque con el... si sois de... de Amazon, sí. Si sois de Vodafone, pues podéis tener Amazon Prime gratis, que a su vez, cuando tienes Amazon Prime, tienes Twitch Prime. O sea, yo os lo dejo ahí por si os queréis informar y con eso os podéis suscribir a los canales de Twitch que queráis, ¿de acuerdo? Gratis. Total, que si tienes Amazon Prime, puedes tener Twitch Prime. Y si tienes Twitch Prime, puedes suscribirte a mi canal o a otro que te guste, gratis. Y si no tienes Amazon Prime, pero tienes Vodafone, pues puedes llegar a tener Amazon Prime a través de Vodafone, que te llevaría también a tener a Twitch Prime y que te podías suscribir, ¿vale? A cualquier canal. O sea, básicamente, leed eso. Si queréis indagar en los mundos de Twitch, de Amazon Prime, de Prime Video y de toda esta movida, pues indagad ahí, ¿vale? Indagad. Y otra cosa, antes de meternos con el partido del Elche, lo poco que puedo hablar del partido del Elche, quiero pedir perdón a todos esos ofendidos que les pareció tan mal que fuese a la final de Copa Libertadores, chicos. O sea, bueno, la próxima vez ya pongo una encuesta y me decís lo que puedo hacer con mi puta vida, ¿vale? A ver, que esto, evidentemente, es una forma irónica de hablar porque me suda muchísimo lo que vienen siendo los huevos, lo que vosotros penséis. Hay gente que me dice, claro, vas a ver la final de Libertadores en vez de ir a Alicante a ver el Elche Sporting. Hermano, te puedo decir que me salió, lo primero, más barato ir a la final de la Libertadores y, segundo, no me compares, ir a ver un Elche Sporting, que seguramente se vayan a dar más veces en la historia, con ir a ver una final de Copa Libertadores en Madrid que juegue en River Boca. O sea, vamos a concentrarnos un momento, vamos a ser lógicos y, eh, los que estéis de acuerdo conmigo, dejáis un pulgar arriba, ¿vale? O sea, los que penséis que era una oportunidad única de ver este partido, pues no sé, dejáis un like y un comentario si queréis. Pero es que vamos, los que os defendéis y me decís que no soy del Sporting por no ir a Elche y por ir a ver la final de Libertadores, o sea, hacéoslo mirar que vuestra obsesión por mí ya empieza a rotar el retraso, ¿vale? O sea, el retraso más profundo. Así que, un abrazo a todos, seguid, seguid intentándolo, que la vida es más fácil de lo que parece, ¿vale? Recordad, respirar y partadear. Luego ya lo siguiente ya va saliendo solo, pero superadlo, ¿vale? Ánimo. Fuertes, fuertes, fuertes ahí, eh. Fuertes, joder, fuertes. Y ahora, chicos, pues lo que yo vi del partido y lo que pude ver en los resúmenes, que ya sabéis que los resúmenes que ponen en el canal de la Liga 1, 2, 3 de YouTube dan putosida, ¿vale? O sea, son una mierda, un minuto y medio, te meten todo el partido, se fumen todo. Pues bueno, lo que pude ver fue un gran Mariño y un gran portero derecho, o sea, de locos. Vi una falta que para Mariño muy bien, también, bueno, en el penalti que dan el palo, luego para también muy bien el rechace, un balón que meten al hueco, que meten un pie increíble, creo que no ponen nada más de Mariño, es muy triste. Y de Francis, pues la que sacan a Chip Méndez, el penalti de Blackman, que va fuera directamente, Nick, por favor, que para mí que hubo un show de la Virgen, que eso sí que lo vi en el móvil en directo, cuando fueron Jorjevic, Blackman, y Carmona, creo, a ver quién tiraba el penalti. Vamos a ver, hermano, habrá alguien que tire el penalti, habrá alguien que esté designado para tirar el penalti, y salvo que esa persona o ese jugador diga, oye, que mira, que estoy un poco nervioso, tíralo tú. O como hacen con el Barça, ¿no? El Barça los tira Messi. Pues Messi tira el penalti. Y si llega Coutinho y dice, oye, Messi, ¿puedo tirar el penalti? No. O a lo mejor dice Messi, venga, pues tíralo, ¿sabes? Pero tiene que haber un orden ahí, un orden jerárquico, tío. Porque es que los penaltis y el Sporting, hermano, yo ya es que no sé cuántos penaltis llevamos fallados en estos dos últimos años. El año pasado de sobremanera, pero es que fallamos más penaltis, donde ya nos piden pocos, cuando encima los fallamos, pues estamos arreglados. Así que eso, lo del penalti de Blackman, que luego lo tiró bastante mal, porque en el momento que lo tires fuera tú ya, pues es que ya no hay ningún tipo de crédito. Pero bueno, si tenía confianza, vamos a seguir confiando en tu tío Nick. Y luego también lo que destaque, o lo que vi más destacado, fue Cris Salvador, ¿no? Que hizo un buen trabajo en medio del campo, pero es que además tuvo, bueno, una de cabeza que hace un parado en el portero de la Virgen. Y si no me equivoco, o fueron dos de cabeza, igual fueron dos de cabeza, lo que pude ver, ¿no? Sí, sí, creo que fueron dos de cabeza. Joder, macho, pues oye, Cris Salvador me gusta ver que además de ser un buen medio centro ahí, de creación, contención y toda la movida, que tiene llegada y que va bien arriba. Así que eso me mola. Respecto al empate, bueno, el campo del Elche sabemos que no hay un campo fácil, sabemos que hay un campo que, joder, tiene su historia, un campo grande, bueno, el Elche y un recién ascendido, pero igualmente, joder, jugando en casa son peligrosos. Y joder, pues José Alberto sigue invicto, ¿yo qué queréis que os diga? Ganó dos partidos, pasó un copa y aparte sacó un empate ahora fuera de casa, que si ganamos este fin de el Molinón, está de puta madre, joder. Vienes de jugar Copa del Rey, vienes de una carga de partidos, no sé, tres partidos ahí en nueve días. Hay que ver también eso, chicos, hay que ver también eso, hay que dejar que José Alberto siga haciendo que el equipo tenga las ideas, que vaya absorbiendo toda la información que imponen, y a seguir, a seguir empujando ahí a los guajes, joder, hay que seguir con ellos a tope. No sé qué más deciros del partido, seguramente vosotros en la caja de comentarios podréis ofrecer más. Sí que es cierto que, por ejemplo, el penalti de Cordero, yo creo que no lleve penalti, porque le pone el brazo, pero se lo pone fuera del área. En cualquier caso, oye, fuera del área. La falta inicia fuera del área. Entiendo yo que si luego el pavo cae dentro, vale, pero la falta es fuera del área, joder, pues no, nos pidió penalti. Aún así, lo fallaron, tuvimos esa suerte. Y nada, no sé qué más deciros del partido, sí que se me ocurra, porque por lo que leí de más, tampoco hubo mucha más salsa, exceptuando lo del penalti ahí con los tres que se juntaron. Así que, nada, lo dicho, si queréis, seguidme en Twitch, que yo aún hago los directos, seguramente, mientras estéis viendo esto, pues yo esté ahí en directo. Si queréis echar un ojo a lo de Vodafone con Amazon Prime y Twitch Prime y todo eso, os dejo abajo un artículo que encontré antes ahí en Google. Y, bueno, sobre todo, os recomiendo de verdad que vayáis a ver el postpartido, o sea, el postpartido, el blog del River Boca. O sea, de locos, en serio, chicos, si no lo visteis, id a verlo. Si vais ahora desde ahí, si vais ahora a verlo desde aquí, ponedme algo, ¿eh? Vengo del postpartido del El Cheroco, voy a ver esto, yo me sé, lo que queráis, ¿vale? Y nada, sin más me despido y, joder, sigue bien el Sporting, tío. Por lo menos, oye, vamos poco a poco, ¿no? Venga. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, no he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado ¡Ah! ¿Sí? ¡Ah!